Ahí estaba. A ver si le escucha. ¿De dónde manejo? ¿De acá? Pero pregunte si le escucha. ¿De acá? ¿Le escucha? ¿Aló? 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 Doctor, ¿lo estamos escuchando? Doctor, sí se le escucha. No sé qué ha pasado, hijo, discúlpeme, pero ya estoy nuevamente en contacto. No sé si ha habido algún desperfecto de conexión, pero continuamos, por favor. Sí, doctor. Decíamos entonces que la parte morfológica de esta micosis, de la paracosio de micosis, puede darse las dos formas. La forma filamentosa o la forma levadoriforme. Dependiendo de la migración o la capacidad invasiva del hongo en uno de los compartimientos celulares, ya sea preferentemente a nivel pulmonar, etc. Entonces, ello va a depender pues de la presunción que ustedes manejen y confirmarlo inmediatamente enviando las muestras apropiadas para la confirmación por el laboratorio de este hongo. La anterior, la anterior. Ya. ¿De dónde muevo, Ivánito? Ya. La epidemiología también ya habíamos adelantado. Es una micosis muy incidente a nivel sudamericano. Siempre considerando la frecuencia, la mayor incidencia a nivel de Brasil, Perú, Colombia. Y luego Centroamérica y algunos países más cercanos como Venezuela, Ecuador, etc. Entonces, todo ello dependerá de las características climatológicas, de las características tropicales, subtropicales de estos países, incluyendo el nuestro, como sabemos, es un país sumamente complejo en cuanto a factor climatológico, ambiental, etc. La paracocidioide, por lo tanto, brasiliensis en honor de este país, que fue el primer país que ubicó e identificó y señaló a este hongo con sus propiedades básicamente dimórficas y con sus características epidemiológicas incidentes a nivel del suelo, con detritos, con material en descomposición, etc. Con ciertas características de humedad. En fin, todo esto le va a dar unos aspectos muy importantes dentro de su evolución. A ello también se dan algunas formas muy similares en el blastomisis dermatitis, que fue uno de los hongos originales que se ubicaron y se diferenciaron finalmente del paracocidioides. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es endémico en muchos países, especialmente en el nuestro, Brasil, Colombia, repitiéndolos, y que de ahí pueden generar una serie de patologías que se interrelacionan con las características fisiopatológicas de nuestra región. El paracocidioide, por lo tanto, tiene su evolución clínica muy específica en cuanto a sus capacidades de infección. A veces presenta ciertas formas asintomáticas y ciertas características, pero que es muy importante que ustedes manejen rápidamente el diagnóstico diferencial, manejando su diagnóstico presuntivo y su diagnóstico diferencial con algunas otras micosis sistémicas, especialmente histoplasmosis, la misma candidosis, criptococosis, etc. Y confirmarlo pues con los trabajos que ustedes tienen que indicar en forma muy precisa a nivel del manejo del laboratorio de micrología y dentro de él, de la sección de micología, básicamente. Ahí tienen ustedes una de las formas de contagio de esta micosis que es básicamente a partir del medio ambiente, por inhalación, como ustedes ven en el ser humano, parecido a lo que pasa en la histoplasmosis, a nivel respiratorio, luego a nivel orofaringeo, y finalmente van a localizarse las macroconidias, las microconidias a nivel pulmonar. Y ahí puede también diseminarse a otras estructuras histológicas de nuestro organismo. Y ahorita cerró. Terminó. Terminó. A ver, hay preguntas que la escuchan. 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 A ver, hay problemas. A ver, hay problemas. A ver, hay preguntas que la escuchan. A ver,�ル оп A ver, сложно que la escuchan a la explicación. A ver, persistir o el problema de cada vez abrierem. A ver, hay preguntas que la escuchan. Gracias. 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 El internet está fallando. ¿Y qué? Está fallando el internet. ¿Cuántas faltaban, Ivánita? No lo sé. Ahorita se avanza. Se está cargando. Faltaban dos o tres, creo. habrá que reajutar algo para las próximas clases revisar algo ahí adentro no, es del internet del sistema, el internet se satura seguro ¿no? aló aló doctor sí, por favor, estamos solucionando, parece que es el problema de internet el internet nos está fallando pero voy a tratar de continuar para terminar ya, por favor, porque ya nos faltan dos, tres transparencias, nada más ¿no? sigue, sigue Y a eso ya Otra vez separado Sí, hay no más No, hay no más No, hay no más Gracias Gracias Aló Sí, doctor Un momento Aló 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 Sí se escucha Aló Ya Aló Aló Pero vamos a terminar Estas dos últimas vistas Aló Sí, doctor Lo estamos escuchando Aló 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 Entonces Estábamos explicando La parte De resistencia De los agentes Antimicóticos Frente a esta A esta patología Micótica La resistencia Está involucrada Relacionada Con algunas Algunos casos De algunas cepas De este hongo Que está haciendo Resistencia A los antimicóticos Conmesionales Y de calidad Que existe Por lo tanto Esto está Basado En el principio De la respuesta Inmunológica Del huésped Que lo revisaremos En una transparencia Final En la clase Final De oportunistas Donde vamos a tocar También algo De la resistencia A los antimicóticos El dimorfismo Ya hemos señalado Es una característica Importante Que se presenta En estas micosis Sistémicas O diseminadas Básicamente O también Llamadas invasivas Que hemos Señalado Al inicio Por lo tanto El dimorfismo Es una Es una cualidad Es una Es un procedimiento O característica Mejor Digámoslos General De los hongos Tanto ambientales Subcutáneos Como oportunistas Por lo tanto Esto va A importar Este dimorfismo En el crecimiento Tanto de la forma Levadoriforme Como filamentosa Y que tiene que ver Con medidas De medio ambiente De temperatura De tiempo De duración En proceso De incubación Y también Del tipo De la cepa De la variante De O del subtipo Del hongo Respectivamente Finalmente En cuanto A El diagnóstico Ya hemos De la forma General Está relacionado Con todas Las micosis Que afectan A la especie Humana Es decir Las micosis Humanas Esto hace pues Que Estos hongos Por tener Una morfología Macroscópica En muchos casos Que microscópica Hace O permite Que El diagnóstico Sea mucho más Rápido Sea mucho más Directo A la observación Microscópica Usando Disolvente Básicamente Hidróxido de potasio Hidróxido de sodio Suero fisiológico Y otro tipo De coloraciones O Reacciones Tintoriales Que hemos señalado Dentro de ellos El PAS Que tiene que ver mucho Así como también Como hemos Mencionado Los disolventes Especialmente El hidróxido de potasio Que tiene que ver Con una manera Rápida De clarificar Y De hacer mucho más Visible Y más rápido Al ojo humano En los exámenes Diferentes A nivel Microcópico Microbiológico Por lo tanto Cuando hablamos De selección De los antimicóticos Como lo hemos He dado al inicio En la primera clase Actualmente Tenemos todo Un avance En La Patología Y también En el diagnóstico Y en los En la elaboración De nuevos antimicóticos De nuevas presentaciones Que ustedes ya Lo tienen A la mano Para poder actuar Rápidamente En su tratamiento Específico De las diferentes De los diferentes Tipos de Antimicóticos Antimicóticos En primer lugar Ustedes tienen que Manejar La característica Morfológica Fisiopatológica Del hongo Luego La identificación Si es a nivel Sistémico Si es a nivel Subcutáneo O es a nivel Dermatológico O es a nivel De oportunismo O asociado Con otros hongos De ello Dependerá Que ustedes Hagan la selección Oportuna Y precisa Del antimicótico A usar Que lo tienen Como repito Hoy en día En formas Diferentes En formas Variadas Por vía oral Por vía Endovenosa Por En forma de Areosoles Spray Cremas Ungüentos Talcos Inclusive Y diferentes Cremas Presentaciones En cremas Y también La forma oral Naturalmente De forma De cápsula Especialmente Para las Micosis Sistémicas Y Una serie De variedades De antimicóticos Señalados Ya en las Diferentes Prescripciones Que ustedes Pondrán Y tendrán De forma Inmediata Con esto Hemos Terminado Con Estas pequeñas Interrupciones Que me disculpen Pero Parece que El problema De la Sobrecarga De internet Que a veces Se nos Complica Un poquito Pero Ahí estamos Aquí Tratando De solucionarlo Y poder Continuar Con nuestro Trabajo Acabar Académico En bien De la Formación De ustedes Entonces Con esto Hemos terminado Esta parte Entraremos La próxima Semana Ya sea Ya sea El lunes O miércoles Para terminar Con la Última Parte De nuestro Capítulo Y luego Empezar Con Inmunología Inmediatamente Para poder Cerrar Finalmente Con el Capítulo Es un examen En base A lo que Hemos hecho En las teorías Lo que se ha Discutido En los diferentes Grupos De 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 prácticas Las tareas Y recuerden Dos cosas Todos los Exámenes Todas las Preguntas Del examen Teórico Es Relacionado Exclusivamente Con Nuestras Clases Que hemos Expresado A través Del capítulo Y El examen Práctico Es en base A La guía De prácticas Naturalmente Aplicando Algunos casos Clínicos Pero señalando El Motivo O la causa De ese De ese Malestar Entonces Si está Kelly En contacto Para poderme Comunicar O si no Corrinar con ella Para que me llame Posteriormente Para darle Algunas indicaciones Respecto al examen El día lunes A las 12 En punto Entramos Al examen Teórico Hasta la Una Y media Una y treinta Descansamos Diez minutos Para volver A conectarnos Y entrar Al examen Práctico Que va a durar Cuarenta Minutos Le voy a dar Dos minutos Por pregunta Que son Veinte preguntas Para contestar En forma muy Concreta Muy concreta Igual El examen Teórico Bien Muchas gracias A todos Y A seguir Estudiando Gracias Y Buenas tardes No se Que dice usted acá que se conectó y ya ahí lo terminó ahora la asistencia nada más Kelly no ha entrado no, Mayra tampoco porque está en fisiología lo que pasa es que para poder entrar, usted se ha conectado con uno de los chicos que también creó un grupo y ya la asistencia y ya la asistencia Gracias. 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 Leiva Leiva ¿Ya podemos salir, doctor? ¿Alguien de ustedes ha iniciado la reunión para que puedan descargar la lista?